démosle entonces ahora sí, creo que ahora sí está bien te repito la pregunta o de una bueno mira digamos que yo ya había estado en el congreso pero había estado como congresista de oposición y era otro rol porque todo el tiempo estaba uno ahí como un karateka peleando con todos los congresistas de las bancadas mayoritarias entonces obviamente la experiencia ha sido muy positiva muy buena, es otro congreso, es otro el nivel de debate, el nivel de discusión y bueno ha sido muy interesante es totalmente diferente a cuando yo había estado en el congreso de 2014 al 2018 y pues ha sido una muy buena experiencia y pues trabajando fuertemente bueno y en cuanto a la propuesta de paz total digamos hay personas que creen que esto es como un invento de de Gustavo Petro y y es como una especie de improvisación pero pues yo sé que esto tiene su historia y esto tiene su historia tiene que ver con pues con su propia labor como defensor de derechos humanos y también la labor de Iván Cepeda en el congreso en los últimos años y vale la pena contarle a las personas que nos están viendo y escuchando de dónde sale esa idea de la paz total y cómo se ha venido materializando bueno mira nosotros en Colombia tenemos una historia de procesos de paz y una historia de negociaciones parciales solamente empezando con la constitución de 1991 la constitución del 91 fue un ejercicio de un proceso de paz en ese momento pues hubo una desmovilización del N-19 del EPL del Quintiname del PRT pero fue una paz incompleta quedó pendiente las FARC quedó pendiente el ELN bueno quedaron pendientes estos grupos luego se hizo un proceso de paz con grupos paramilitares que fue más como una especie de autoamnistía o autoperdón porque eran grupos anexos al Estado luego vino el proceso de paz con las FARC y como se ha escrito por algunos expertos lo que hemos tenido son guerras recicladas entonces hubo un proceso de paz con las FARC pero hubo disidencias y obviamente hubo un proceso de desmovilización paramilitar pero siguieron existiendo grupos paramilitares entonces la propuesta que ha hecho el presidente de la república y el comisionado de paz el gobierno es hacer una paz total esa paz total implica pues buscar que el Estado sea un Estado normal es decir que el Estado tenga el monopolio de las armas y que las use de manera legítima de manera seria y para buscar ese monopolio de las armas pues hay que desarmar a todos esos grupos irregulares ilegales que operan en Colombia y también por eso en este proyecto de paz total también se plantea la posibilidad de que personas que tengan armas las entreguen al Estado y obviamente lo que pasó en el congreso y que ya fue sancionado por el presidente de la república es el marco legal donde el congreso le da un voto de confianza al presidente dándole facultades al presidente para que éste pueda adelantar procesos de paz esa ley de orden público se prorroga cada cuatro años de acuerdo a la política de paz del gobierno de turno en este caso el gobierno de turno pues que es nuestro gobierno que es el gobierno de Gustavo Petro planteó un nuevo modelo de paz que tiene varias características por un lado se trata de una paz de Estado es decir que la idea es que la política de paz pues trascienda a un gobierno y que sea una meta como lo dice el artículo 22 de la constitución pues que la paz es un deber y es un derecho y es de obligatorio cumplimiento también se crea el gabinete para la paz es decir que cada dos meses se reúnan todos los ministros el gobierno los invitados que el gobierno quiera traer para ir definiendo todas las políticas que de cada ministerio se tienen que hacer para avanzar en los temas de paz por otra parte se crean las regiones de paz se está partiendo de que la paz se hace desde los territorios desde lo local y no desde lo nacional también se establece que en los planes de desarrollo tanto en el plan nacional como en el plan en los planes territoriales de desarrollo pues debe expresarse algunas metas algunos programas algunos recursos para precisamente poder avanzar en los temas de paz se le da facultades al presidente para que haga dos tipos de negociaciones de un lado las negociaciones de carácter político como es la que está avanzando en este momento con el ejército de liberación nacional el ELN donde el presidente dialoga con un grupo armado ilegal que en este caso pues es muy conocido este grupo y pues llega a un acuerdo de paz la ley tiene todas las facultades designar quienes son los voceros levantar las órdenes de captura se prevé también en las regiones de paz el alto comisionado ha dicho que va a crear 10 regiones de paz en Colombia que no son zonas de despeje ni mucho menos sino que son zonas donde hay grupos armados y hay que hablar de paz y hay que buscar desactivar esos grupos armados y obviamente dentro de esas facultades entonces está la negociación con grupos de carácter político pero también está la posibilidad de dialogar con grupos armados que no tienen naturaleza política que pues tienen presencia en los territorios grupos armados ilegales de alto impacto que están más asociados a temas de narcotráfico a temas de economías ilegales como la minería ilegal bueno otro tipo de actividades que también tienen mandos responsables y que también tienen control territorial que afectan la población civil y con ellos no se firman acuerdos de paz sino que con ellos se establece una política de sometimiento a la justicia y digamos que el gobierno la ley crea una alta instancia donde va a estar el gobierno donde va a estar el alto comisionado para la paz y allí en esa alta instancia es donde van a caracterizar los diferentes grupos por decir algo los puntilleros el clan del golfo las disidencias porque con las disidencias también tenemos dificultades porque hay dos disidencias hay unas disidencias que que nunca firmaron acuerdos o sea que nunca entraron en el proceso de paz por lo tanto nunca incumplieron el acuerdo que son las que donde está Iván Mordisco y esta gente pero hay otras disidencias que si tienen un problema legal y constitucional que son las que firmaron acuerdos de paz e incumplieron el acuerdo entonces el gobierno tiene que caracterizar los grupos y resolver qué manejo le va a dar aclarándote a ti también y al país que el que dirige la política de paz es el presidente por mandato constitucional nosotros en el congreso lo que hacemos es pedir una ley para que el gobierno la aplique y obviamente si ustedes recuerdan cuando se hizo el proceso de paz con las FARC yo estaba en esa época en el congreso hicimos siete reformas constitucionales y más de cien reformas legales para cumplir los acuerdos de paz el modelo de este gobierno es diferente si ustedes recuerdan la consigna de santos y de las FARC fue echémonos bala en Colombia como si no hubiera mesa de diálogo en La Habana y hablemos en La Habana como si no hubiese guerra en Colombia y dijeron nada está acordado hasta que todo esté acordado ese fue el modelo que fue un modelo un poco perverso porque mientras estaban hablando por ejemplo murió Alfonso Cano mientras estaban hablando hubo una cantidad de atentados de muertes de policías de soldados de guerrilleros lo que quiere Gustavo Petro es empezar al contrario dejemos de matarnos y por eso está proponiendo un cese bilateral al fuego y empecemos a conversar y si hay acuerdos parciales sobre todo acuerdos humanitarios pues de una vez firmémonos tenemos un ejemplo concreto en Buenaventura donde hay dos bandas dos grupos armados y con el solo hecho de sentarse en la mesa para conversar con ellos algunas cosas pues ya llevan más o menos dos meses sin cometer asesinatos sin desaparecer personas entonces el modelo que tiene este gobierno es el de ahorrar vidas entonces lo que llamamos paz total o lo que llamamos ley de paz total que fue la que acabamos de aprobar en el Congreso es ese marco jurídico de facultades al gobierno ahí incluimos algo que es muy importante para tu audiencia que es el tema del servicio social para la paz que es la posibilidad de que los jóvenes que no quieran prestar el servicio militar obligatorio puedan prestar servicios sociales con un enfoque de paz pero bueno no sé si me estoy extendiendo mucho en el formato de mucho en el formato no no está perfecto porque pues fue un ordena más o menos la discusión sobre qué fue lo que se aprobó en el Congreso pero escuchándolo precisamente me parece interesante pues que su merced nos comente ciertas cosas que en la discusión pues se quedaron en la discusión y digamos que no hubo como la posibilidad de aprobarlas como por ejemplo si no estoy mal se intentó avanzar en hablar a partir de la aprobación de esa ley de la posibilidad de descriminalizar la protesta social en Colombia y se habló en algún momento de la posibilidad de ciertas amnistías o a jóvenes que fueron encarcelados en el paro nacional el año pasado no sé si nos puede explicar un poquito más de eso y al final qué pasó con ese punto sí efectivamente nosotros habíamos colocado dos artículos en esta ley de paz total que nos parecían muy valiosos y muy importantes uno que establecía la posibilidad de que los jóvenes que hubiesen sido detenidos en el marco de las protestas del año dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno pudieran ser designados como gestores de paz y de convivencia y que con esa designación pudieran ser escarcelados de manera inmediata ese era un artículo y el segundo artículo era la posibilidad de darles amnistías e indultos el problema cuál fue el problema fue que las bancadas de gobierno y las bancadas obviamente de oposición pues se opusieron a estos dos artículos y por lo tanto para no obstruir el tema de la paz total con los grupos armados ilegales porque realmente pues obviamente las primeras líneas y los jóvenes que salieron a la calle no son grupos armados ilegales pero obviamente sí son presos políticos porque son personas que salieron a protestar porque están en contra de las políticas del gobierno pues tienen ideas contrarias y demás pero obviamente no son organizaciones criminales entonces lo que resolvió el gobierno y nos dio la orden a los congresistas de gobierno y a mí como coordinador ponente es que buscáramos otra vía porque esta ley era una ley con mensaje de urgencia y por lo tanto necesitábamos aprobarla porque ya está sentada en la mesa pues el ELN y por otro lado pues hay más de 30 grupos que han manifestado intenciones de ceses de hostilidades o de empezar a dialogar y acogerse al tema de la paz total ante esa urgencia y ante una ley que tenía carácter urgente pues resolvimos para no obstruir la aprobación de la ley retirar el artículo 16 y 17 eso no significa injustamente encarcelados detenidos criminalizados entonces ¿qué estamos haciendo sobre eso? varias cosas por un lado presentamos una ley autónoma de amnistía de indulto o sea por fuera otra ley que ya está radicada en el congreso y que queremos que el gobierno la avale vamos a ver qué dice el gobierno sobre ese proyecto de ley y por otro lado claro no necesitamos el aval del gobierno pero nosotros consideramos que tendría más fuerza la ley si el ministerio de justicia si el ministerio del interior nos ayudan a mover las bancadas para que avance esa ley y por otro lado estamos instalando una mesa de alternatividad penal seguimos que en esa mesa que en esa mesa se van a tratar caso por caso pues todas las situaciones aberrantes de violación del debido proceso que están alegando los jóvenes sus familias y los abogados te pongo un ejemplo un joven que entrevistamos en la modelo que hemos visitado más de 18 cárceles para hablar con ellos nos decía mire a mí me impusieron medidas de aseguramiento por terrorismo por una cantidad de cosas sobre unas conversaciones y unos mensajes de whatsapp de un teléfono que no era mío ¿no? pero que en el momento la fiscalía dijo que ese era mi teléfono y que esos mensajes eran míos y con base después de control de garantías engañado pues por los informes de inteligencia y demás pues profirió la medida de aseguramiento entonces hay casos que son muy aberrantes o hay un caso en Cali de una persona que la habían operado dos días antes y que estaba incapacitada y aparece supuestamente en una protesta al día siguiente de la cirugía y con toda una cantidad de pruebas y cosas que no son porque pues obviamente la persona no estaba entonces hay ese tipo de casos hay otro tipo de casos donde las pruebas de cargo son solamente testimonios de agentes de policía bueno hay de todo hay unos casos donde si hay alguna evidencia física pero el delito no sería terrorismo sino azonada o daño en bien ajeno o ataque servidor público pero es que les han metido concierto para delinquir agravado terrorismo bueno un secuestro una cantidad de delitos que son totalmente desproporcionados entonces en esa mesa de alternatividad penal se va a mirar caso por caso y se va a tratar de buscar soluciones en esa mesa de alternatividad penal estaría la fiscalía la procuraduría la defensoría naciones unidas los abogados las ONGs bueno haciendo todo el análisis y por otro lado pues seguimos haciendo el censo buscando la asistencia humanitaria y también pues le hemos planteado al gobierno que estudie la posibilidad con los marcos jurídicos actuales de buscar una gestoría de paz que permita escarcelarlos con las leyes que están vigentes entonces eso sería lo que te podría decir sobre ese tema a propósito de eso también congresista escuchándolo pues particularmente yo creo que que en ese tema de la criminalización de la juventud y sobre todo de integrantes de la primera línea aparentemente hay una ofensiva mediática súper fuerte para que para que eso no pues para que no hayan alternativas más allá de considerarlos terroristas no sé yo 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 lo escuché a usted hace unas semanas en una entrevista de la W en donde me parece que lo que lo acorralaron y y que fue un acorralamiento que tiene que ver con eso que estoy mencionando hay hay toda una ofensiva como para que la única opción de la opinión pública sea considerarlos terroristas o yo no sé usted qué opina sí lamentablemente en el congreso y en los medios de comunicación le parece menos grave es lo que hicieron los paramilitares por ejemplo de hacer masacres desplazamientos delitos sexuales reclutamiento de niñas y niños o todo esto o lo que hicieron las FAR o lo que ha hecho el ELN o sea les parece que eso es normal que se le den indultos o se le den beneficios jurídicos y les parece que los jóvenes los muchachos que estuvieron en la calle que protestaron que fueron golpeados por la policía agaciados que obviamente se enfrentaron con la fuerza pública pues en el marco de las protestas donde ustedes saben que hubo jóvenes muertos mutilados heridos bueno hubo violencia sexual y demás pero el país le parece que eso es más grave que que las redes criminales o que los grupos criminales que han cometido realmente crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o hechos atroces entonces es un contrasentido pero yo creo que tenemos que hacerle la pedagogía al país y por eso pues también estamos haciendo una campaña hay unos jóvenes que están en la cárcel que son comunicadores populares jóvenes que son artistas que son grafiteros que son teatreros bueno jóvenes que vivían en los barrios que estaban indignados por el hambre que estaba pasando yo he encontrado casos de jóvenes muy muy lindos por ejemplo que durante la pandemia se dedicaron a recoger comida y a llevarle a los vecinos comida exponiéndose a la pandemia porque la gente estaba aguantando hambre y jóvenes que hacían ese tipo de hechos o de campañas o que hicieron las ollas comunitarias precisamente porque la gente no tenía con qué comer y que estaban obviamente indignados entonces necesitamos rescatar como esas historias de vida de todos esos chicos de esas chicas para que el país entienda que no son criminales obviamente lo que se hizo durante el gobierno de Duque fue asesinar a los jóvenes meterlos presos estigmatizarlos sacarle los ojos y demás y se hizo una campaña mediática para catalogar los de terroristas o de grupos armados ilegales el centro democrático le dijo al país que eran guerrillas urbanas bueno una cantidad de cosas mentirosas que hacen que el país pueda valorar hoy con más con más odio los jóvenes que protestaron que un grupo guerrillero o un grupo paramilitar bueno ya como para ir cerrando para no abusar de su tiempo a mí sí me parecería importante que su merced nos cuente pues ya nos dijo en términos generales qué fue lo que se aprobó en el congreso en cuanto a la ley de paz total y cuál es qué es lo que tiene qué es lo que tendría que hacer el gobierno con esas herramientas pero muchas veces uno escucha sobre este tema ni siquiera de gente de extrema derecha sino más bien como gente liberal no sé se me ocurre Humberto de la Calle por ejemplo que tienen como mucho escepticismo no sólo con la herramienta sino con la posibilidad de construir ese horizonte de paz total en Colombia pero más allá de eso digamos su merced haciendo como un balance crítico del asunto cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el gobierno para materializar la posibilidad de una paz total en el país mira esa es esa es la esa es la pregunta realmente bastante bastante grave y bastante fuerte porque los desafíos son muchísimos por ejemplo para mí el primer desafío es que paren los asesinatos de los líderes sociales en el país porque siguen matando líderes sociales en el Cauca en el Catatumbo en Nariño bueno en Chocó entonces el primer desafío es que paren los asesinatos de los líderes que paren las masacres que pare el reclutamiento de niños y niñas digamos para mí la paz se traduce en eso que paren los soldados muertos los policías muertos bueno que pare todo eso porque si tú miras finalmente son jóvenes los que mueren en las bandas criminales en la guerrilla los que mueren en el ejército la policía tú miras los rostros y son casi niños son y son pobres todos entonces lo que necesitamos es que pare esa matazón por un lado por otro lado necesitamos avanzar con los que tienen carácter político en llegar a un acuerdo de paz y necesitamos mirar cómo resolvemos temas como el narcotráfico es decir tenemos riesgos grandes por ejemplo si nosotros hacemos la paz con el ELN y el clan del golf uno diría bueno estamos sacando el 60% de los actores armados de la guerra y eso se va a traducir en una mejoría pero hay otros grupos y obviamente el riesgo que tenemos es que si no cambia la política antidrogas y si no le damos soluciones a los territorios es decir para que tú evites el reclutamiento de niños y niñas por ejemplo en una zona rural pobre pues ahí tiene que intervenir el Ministerio de Educación el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el Ministerio de Cultura el Ministerio del Deporte que los niñas vayan a la escuela que tengan recreación que tengan cultura que tengan otras opciones diferentes a tomar un arma en una banda criminal o en un grupo guerrillero o en un grupo armado de ese tipo y obviamente si no le damos salidas al tema del narcotráfico y seguimos por ejemplo el tema de la marihuana nosotros estamos en este momento buscando que se regularice la marihuana de uso adulto entonces tenemos un estado absurdo le dice a todos nos dicen a todos los ciudadanos que podemos consumir marihuana pero nos ponen a comprárselo a las redes criminales porque es ilegal vender la marihuana o producirla si me entiendes entonces es absurdo es decir hay que regularizar el uso de la marihuana de uso adulto para que te la vendan en un sitio legal que pague impuestos y no que tú termines apoyando un grupo armado que no que vende marihuana entonces los cambios son los desafíos son inmensos además porque aquí nos hemos acostumbrado a 60 años o más de guerra y a la gente ya le parece que es imposible vivir en paz que es imposible tener un estado normal que es imposible tener una fuerza pública que no sean cómplices de grupos armados o que es todo eso es lo que hay que hacer el desafío de romper cualquier relación de la fuerza pública con grupos armados fíjate que miramos las imágenes del entierro ese del Majin Bu que lo sacaron de donde lo habían enterrado y le hicieron un homenaje y los guerrilleros esos tenían los uniformes de última gama del ejército se los vendieron la semana pasada salió un titular en la prensa de unos militares capturados porque le estaban vendiendo armas a grupos armados entonces claro cuando uno ve toda esa realidad la gente dice no esto no lo arregla nadie pero yo creo que nosotros no podemos renunciar yo creo que Petro lo puede resolucionar es decir tratar de sentar todos estos grupos tratar de mirar esas nuevas políticas antidrogas tratar de mirar realmente por qué no podemos aspirar en Colombia a vivir en un país normal obviamente siempre va a haber criminalidad siempre van a haber pero no puede ser que esa violencia tan estructural que tengamos sea normal en un país democrático y por eso la importancia de que el Estado tenga el monopolio de las armas y que desactivemos todos estos grupos yo sé que yo le había dicho que esta era la última pregunta pero esta sí va a ser la última pregunta y es que a propósito de esto que su merced menciona del entierro a Mayimbu usted qué opina del ministro Iván Velázquez porque a mí me parece que pues su papel va a ser precisamente ese ¿no? como intentar limpiar la fuerza pública de esas relaciones criminales pues mira ayer en la comisión primera de la de la cámara estuvo el ministro desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde y las primeras tres horas pues fue un debate donde el centro democrático y pues le dio palo al gobierno al pues digamos al al ministerio de defensa los congresistas hicimos muchísimas preguntas y de verdad verdad yo los invito a que ustedes vean si quieren no escuchen las tres horas escuchen la hora en que habló el ministro de defensa brillante espectacular explicando la nueva política la nueva dinámica explicando y además desmintiendo muchas cosas porque por ejemplo diciendo que las tomas de tierras que el país estaba pues invadido de tomas de tierras y él explicó cómo durante este gobierno 360 pleitos de tierras fueron solucionados sin llevar un solo policía un solo soldado con diálogo con otro estilo si hubiera sido el gobierno anterior eso hubiera sido con ejército policía y muertos ¿no? entonces es otro estilo es otro enfoque de seguridad explicó lo de la política antidrogas explicó que en ningún momento se le ha dado la orden la orden al ejército y la policía de no atacar los grupos armados mostró las operaciones mostró todo eso yo los invito si alguno quiere que busquen en la cámara comisión primera el debate de ayer donde él en una hora a hora y diez explicó de manera espectacular lo que es el nuevo enfoque de seguridad de este gobierno y yo sí creo que vamos a tener un buen ministro que va a poder ayudarnos a solucionar estos temas congresista Lirio muchísimas gracias por el espacio por el tiempo y muchísima suerte con todas estas discusiones en el congreso y ojalá nos vaya muy bien con este gobierno y para poder continuar y poder llegar a la paz total prontamente sí yo los invito el próximo lunes que va a haber movilizaciones en todo el país donde se va a dar el informe de los primeros 100 días de gobierno para que nos acompañen muchas gracias y muchísimas gracias a las personas que nos escucharon durante este tiempo muchísimas gracias al congresista vamos a intentar seguir haciendo esta clase de diálogos de manera periódica a Lirio muchas gracias por acompañarnos gracias gracias